¡Hey! 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 He vuelto. Y he vuelto con ganas. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Shhh! Bueno, yo creo que es normal que se me olviden las cosas, ya que tengo bastante sin subir video y... Y pues tengo perdón, yo creo, ¿no? Bueno, no me enrollo nada. Quiero hacer un 2017 porque me hace mucha ilusión, ya que yo no lo hice. De verdad, muchas, muchas gracias a todas las personas que me apoyaron en este 2017. No me quiero poner sentimental porque... porque... porque llegó. Sé que ya estamos a marzo, pero yo no había subido video, así que... Pues aquí está el minuto de 17. ¡Suscríbete! 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 ¡Fum! ¿Qué estáis? ¡No! 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 ¡Oh! Si vas a volver algún día No cantas como su niño Mientras tanto La verdad es que yo soy muy huevero Me gusta mucho, mucho huevo Así que yo creo que sin problema Estas pueden ser mis comidas de todo el día Y este 2018 vamos con todo No me pienso enfocar en un solo tipo de contenido Sino variarle Ahora que tengo a Freddy A este pequeño bebé O sea, mirar mis ojos Están súper desgastados Por grabar este video A las 5 de la mañana Quiero dar vida Con Freddy yo creo que puedo hacer muchos videos Como por ejemplo Un vlog Como no hubo presupuesto Ni para el Uber Ni para taxi Lo diremos yo creo que en camión Así que pues voy a hacer un vlog Esto es un video Y no sé ¡Vamos! 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 Tal vez una broma O venganza de las bromas que me hace Charlie Juro que te mataré No lo sé, quizá bailar Y por qué no, quizá un concurso de baile Y si, hasta una pelea Pff, vaya, me caigo eso Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shady's are just imitating So all the real Slim Shady's please stand up Please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shady's are just imitating So all the real Slim Shady's please stand up Please stand up, please stand up ¡Suscríbete al canal! Y si ustedes lo desean, podría jugar a un juego. Reto de baile. ¡Hey, guau! ¡Bien! ¡Tenidos juntos! ¿Quién te crees que soy tú? Movimiento naranja. Movimiento naranja. ¡Yo llegué! ¡Cúrate! ¡Muere! ¡Un ladrillo! No pude cambiar de arma Seguimos dos Seguimos dos ¿Con quién crees que estás saltando, Sarna? Y ya por último Espero ir cumpliendo Algunos de estos propósitos de mi 2018 Que próximamente Irán siendo más Llegará a 10 mil suscriptores Por ejemplo, grabar tres videos por semana Ejercitarme, algunas frases motivacionales Eso ya es todo por el día de hoy Estamos de regreso Y Pueden irnos a lo siguiente Yo por mientras ya me voy a dormir porque Me sueño Así que Adiós